Ser un buen mille útil Anderé pensámonos de marejón Hacerá y cuállaseó, derecesé y gotil Anderé peiná tú pa' sí y pa' haceré saber Hacerá y cuállaseó Hacerá y cuállaseó, derecesé y pa' haceré saber Hacerá y cuállaseó, derecesé y pa' haceré saber Hacerá y cuállaseó, derecesé y gotil Anderé se botín a ñána, hacerá y juín iré Hacerá y cuállaseó, derecesé y gotil Hacerá y cuállaseó, derecesé y gotil Anderé, cobre bebé, se ejeguí cuñe mi jape Hacerá y cuállaseó, derecesé y gotil Ser un buen mille útil Hacerá y cuállaseó, derecesé y gotil Un placer A la vida Un placer Un placer Un placer Añe esa ñoreí, daicuá y mamó parejó Dar obviá y nerembiapó, seréje cuñataí 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 Se reinita en miresa y votan Se revienta en miresa y votan Se rechazan y se rechazan Se rechazan y se rechazan Se rechazan y se rechazan y 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 me estoy jugando la vida me estoy jugando la suerte la tengo casi perdido pero soy necio en quererte aunque tu alma me olvida yo pienso volver a verte te di palabra de hombre que hasta la tumba te amaba el día que supe tu nombre supe que ya te adoraba aunque te extraña y te asombra aunque te extraña y te asombra ya te tenía señalada y 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 entre tus ojos amada mía eres mi vida y mi soñar eres tu gracia mi flor divina en la acera y fui dicen la verdad entre tus ojos amada mía eres mi vida y mi soñar eres tu gracia mi flor divina en la acera y fui dicen la verdad y 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